Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, especial, tremendo lo que ha pasado con Antonio Montero. Ya sabéis que estos días estamos hablando muchísimo del tema de Antonio Tejado, pero quiero hablar de un tema que creo que está ahí y que es bastante serio, ¿no? Antonio Montero ha pasado de ser una de las personas más queridas de Terecinco dentro de cómo luchaba en Sálvame por defender las causas justas, a ser ahora mismo uno de los más, digamos, caraduras de Mediaset, ¿no? Por ejemplo, en Así es la Vida le hemos visto intentando reírse de Amador, llamándole en directo, mofándose, incluso menospreciándolo delante de los compañeros y ahora también cogiendo el tema de Antonio Tejado para hacer su agosto, ¿no? No reconozco a Antonio Montero, lo tengo que decir así. Ha pasado de ser una persona aplaudida por el público a ser todo lo contrario, o ser una persona que está participando más que nunca en la telebasura de Mediaset España y encima metiéndose con los débiles, cosa que hasta ahora yo nunca había visto. No sé si esto es cosa de la nueva cadena, que tienes que hacer lo que te pidan y ahora tiene un papel más protagonista, pero me parece muy deleznable y sobre todo que tenemos que denunciarlo todos, porque tenemos que decirlo. ¿Dónde está ese Antonio Montero que luchaba por las causas justas, que protegía a los débiles, que si estaba en desacuerdo con la dirección lo decía? No lo reconozco, de verdad. Comentad, opinad, si habéis notado lo mismo que yo, dadle like al vídeo y suscribirse. Gracias siempre por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo.